Nunca ha tenido pelos en la lengua, nunca se ha cortado por nada. Qué gorda conoces tú, ¿vale? Pero qué gorda, ¿por qué la llamas otra vez gorda? Que la estás insultando. Que no vaya a firmar, coño. Que no la firme, coño. Con todos vosotros, el gran bailaor Antonio Canales. Luchar y llorar por una buena causa es cosa de gente... ¡Maravillosa! Nos vemos esta noche en Canal Sur.